¿Es la adolescencia una edad difícil? Otro ejemplo, ¿es mejor no atender y no consolar a los niños pequeños cuando lloran para que no se acostumbren? Que es algo que seguramente le han dicho alguna vez, si es usted padre o madre. Pues no, taxativamente esto no es como nos lo han dicho. Es más, es posible que eso sea una de las cosas que después pueden llevar a que la adolescencia sea efectivamente una edad difícil. Pues bien, de estas cosas contraproducentes que seguramente nos han dicho alguna vez o incluso nos han recomendado, es de lo que trata este libro. Y lo trata desde una perspectiva diferente y que a algunas personas les resultará incluso sorprendente, porque es poco conocida. Se trata de la psicología del nosotros. El argumento principal de la psicología del nosotros es que la psicología de cada uno, es decir, la forma de ser, la forma de pensar o la personalidad de cada uno, no es una cuestión individual, sino que es una cuestión relacional. Visto así, la salud mental depende de la calidad de nuestras relaciones y que nos vaya bien o nos vaya mal en la vida, pues depende de eso, de cómo nos hayan tratado, de cómo haya sido el trato con nuestras personas cercanas, y cómo esté siendo actualmente. Que las cosas no sean como nos han dicho no es algo que ocurre solamente en la infancia y en la adolescencia, sino, bueno, pues en cualquier etapa del ciclo vital, por ejemplo, cuando los hijos después se emancipan, cuando se forman nuevas parejas y nuevas familias, por supuesto, cuando las cosas van mal y una pareja se rompe. Todas estas etapas de la vida son abordadas específicamente en capítulos diferentes del libro, de manera que ofrezcan respuestas para cualquier tipo de pregunta. La motivación que hemos tenido las autoras del libro, como psicoterapeutas que somos, a la hora de escribirlo ha sido precisamente eso, aportar respuestas, que sea práctico, que sea útil. Por supuesto, también presenta las teorías en las que se basan nuestras ideas, pero sobre todo tiene como objetivo contribuir a la salud mental y al bienestar de todos. Así que, ¡feliz lectura! Gracias.